No sé que usted en casita también lo tiene porque es muy de nosotras, es la cintura y la espalda baja. Bien flexionaditas las piernas, contraen el estómago y un, dos, un, dos. Esto lo hacen durante un minuto. Entonces, como le hago, como te hago a ti, Carla, le pongo la elíptica que haga cuatro minutos. Luego la bajo y la pongo a hacer este ejercicio un minuto, se te suben las pulsaciones y les ayuda a quemar la grasa de la espalda, del abdomen, de la cintura y los brazos. Por eso es que le están admirando tanto los brazos, porque ella hace este tipo de ejercicios. No es que yo le esté poniendo muchas pesas ni muchas máquinas para los brazos propiamente. Ahora, vamos con el abdomen, que aquí, por ejemplo, tenemos a Mariana que está amamantando y ella quiere emparejarse. Bueno, vamos al piso y con una pesita, mírame a mí, Carlita, hazte para este lado, mirando hacia acá. Vamos a hacer los brazos bien estirados atrás y subimos. Ok. Va, estira y exhalan al subir. Lo importante es que las piernas, cuando estén estiraditas, no las apoyen en el piso, las dejan suspendidas. Y los brazos atrás, aquí, pum, contraen todo el abdomen y aquí estiran. Esto lo van a sentir muchísimo, sobre todo en la parte alta del estómago, pero hay algo buenísimo. Y es que al tú estirar completamente el abdomen aquí, como lo hace Carla, les ayuda a planar, a planar, sobre todo después del embarazo, cuando quedan siempre con un bultico en la parte de abajo, maravilloso. Ahora, vamos a hacer algo para pierna. Vamos, chicas. Como Carlita necesita redondear la cadera. No tengo. Y en realidad esto nos sirve para todas. Entonces, con ellas lo hacemos más pesadito. Si usted es caderoncita, hágalo con poco peso. Vamos, estamos aquí y caemos, vamos. Bien, mientras más bajen la cadera, aquí toda la fuerza en esta cadera es lo que les va a hacer que pum, se redondee súper bonito, que es lo que nos caracteriza a nosotras las latinas. Recuerden que todos estos ejercicios los encuentran en mi libro, en Jugosa y Fit. Yo les sigo también en las redes sociales, les vamos a estar mostrando los entrenamientos tuyos. Te ves divina, me siento orgullosa, me encanta porque no es solo el ejercicio, sino la alimentación. No, y gracias por el apoyo, mis compañeros. Es difícil, chicas, pero ¿saben qué? Por los que amamos, hay que tomar cartas. Te quiero. Y yo a ti.